Sigue adorándole, sigue adorándole, a eso viniste, a eso viniste, no viniste a cumplir Con un compromiso de 50 días, has venido a exaltar a tu Dios, el único, escúchame hermano, Él es el único, el único digno de adoración, el único No es que este, que aquel, hay uno solo que es digno de adoración Y Él te ha llamado para estar contigo en este día Yo no sé si tú entiendes lo que es, que el único, es uno solo y quiere estar contigo Por eso hace esta cita mi amado, por eso hace esta cita Porque Él quiere compartir contigo La gran mayoría de nosotros cuando Yo no sé, usted conoce gente que son de alta alcurnia Y como que no quiere juntarse con la chusma Se acuerda de Kiko y compañía Chusma, chusma Y no quiere juntarse con los menores porque como que se le va a pegar algo Pero el alto y el sublime El que habita la eternidad Anhela estar con nosotros Anhela compartir su gloria Ay santo Dios La palabra dice que Él no comparte su gloria con nadie Sin embargo, Él nos anhela celosamente Y por eso Él hace motivos Para tenernos junto a Él Yo estoy eternamente agradecido de mi Dios Que en su bondad y en su misericordia me haya mirado Él debería mirar para el otro lado Pero ha puesto sus ojos para este lado Y bendigo su santísimo nombre por todas las cosas que Él ha hecho Les pido mis amados que mientras estamos aquí Usted mantenga su oración Echar para este muchacho porque estoy aquí temblando No es la primera vez que me subo aquí Pero es la primera vez en un jubileo Y estoy aquí En representación de nuestro papá Yo quiero decirle mis amados que Es un honor De parte del Señor El poder tomar su palabra en nuestros labios Y mucho más sabiendo Quién es Dios y lo que estamos haciendo acá El Señor nos reúne para darnos de Él Y nosotros le adoramos Pero Él lo que quiere es darnos de Él Yo no sé si usted ha leído Donde la Biblia dice Con mis hermanos Yo te alabo Y con mis hermanos te exaltaré Él quiere tenernos juntos Y como un solo cuerpo Le adoremos Y le exaltemos Mientras estaba meditando en todo esto Me desperté como a las 3 de la mañana Hoy no pude dormir Y el Señor me tenía con esta palabra En la cabeza Desde ayer Cuando mi pastor me llamó Él me dijo que no se sentía bien Que veas Bueno Usted escuchó el mensaje Pero Yo le dije algo Pastor Es mi oración Y ha sido por muchos años De que Dios nos permita Levantarle las manos Y Él me dijo algo Que me llevó enseguida A esta palabra Él me dijo Eso me trae paz Entonces entendí Que Dios quería Ministrarte hoy Su paz Su paz La paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento La paz que Jesucristo dijo Mi paz os dejo Mi paz os doy Y dijo No como el mundo la da Dios la doy Usted Yo no sé si usted conoce Lo que es paz Usted puede que tenga Una idea De lo que es paz Consideramos paz Cuando no tenemos Ninguna guerra Ningún conflicto Eso considera Todo el mundo paz Pero en Dios La paz de Él Sobrepasa Todo entendimiento Me fui al diccionario Para ver Como define el diccionario Paz Y se pasa Es un estado De quien no está Perturbado Por ningún Conflicto O inquietud Es el estado De quien no está Perturbado Por ningún Conflicto O inquietud No es que no haya Conflicto No es que no haya Inquietud Pero aunque haya Conflicto Y aunque haya Inquietud Usted no está Perturbado Eso es tener paz Alguna vez le han preguntado ¿Cómo es que tú Soporta tal cosa? Usted está pasando Por esto Y en el medio De todo eso Usted está tranquilo Y le preguntan ¿Cómo tú aguantas? Porque tú vives En un nivel Superior de paz No es la paz De yo no tengo Ningún conflicto Es la paz De que aunque Esté en el conflicto Allí yo estoy tranquilo Esa es la paz De Dios Es el sentimiento De armonía Interior Que reciben De Dios Sus hijos Un sentimiento De armonía Interior Que reciben De Dios Sus hijos Recuerdo Hace un año Y medio Más o menos Fui a ministrar A una iglesia En Elizabeth Y cuando regresé A mi casa Me dio un dolor Que nunca Yo había sentido Antes Y después De estar Tres horas Rodando en la cama Decidí irme Al hospital Y allí me dijeron Uy tú tienes Un peñón En los riñones No una piedra Un peñón Y esa no Esa no se pasa Es muy grande Y me ponen Allí Morfina Que me la pusieron Mal Entonces en vez De entrar al cuerpo Lo que hizo Fue una bola Acá Y el dolor Sigue Y yo allí Retorciéndome Y me vino Una palabra Del Señor Que yo mismo He predicado Muchas veces Canta en la tormenta Canta en la tormenta Si tú le dices A los hermanos Que en la tormenta Allí está Dios Cántame Canta Y comencé A cantar Al Señor Y tan pronto Comencé A adorar Al Señor Se va el dolor Y siguió La cosa Y me pusieron Allí Tantas Medicinas Y de todo Y nada Hacía nada Pero como quiera Yo estaba cantando En la tormenta Y eso solamente Usted lo puede hacer Cuando usted entiende Quien está con usted Es aquel Que está contigo Sin importar Cual sea Tu situación No es aquel Que está contigo Cuando usted Estás bien Es aquel Que está contigo No importa Cual sea Tu situación Porque cuando usted Está bien Todo el mundo Quiere estar a su lado El problema Es quien Quiere estar a su lado Cuando usted Está mal No muchos No muchos Abre tu Biblia En el Salmo 46 Versículos Del 1 Al 3 Usted lo conoce Quizás se lo sepa De memoria Hasta hay Coritos Que se han hecho De esta palabra Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza Y por ahí sigue ¿Verdad? Una cosa es usted Cantarlo Otra cosa es vivirlo Salmo 46 Dios es nuestro amparo Y fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Por tanto No temeremos Aunque la tierra Sea removida Y se traspasen los montes Al corazón del mar Aunque braman Y se turben las aguas Y aunque tiemblen los montes A causa A causa de su braveza Se oye lindo Cuando se lee Pero cuando estamos metidos En la tormenta Entonces mis amados Es que se sabe Quien es marinero Y quien es no Shalom Shalom Es un término Muy importante Que denota Reposo Y tranquilidad El estado de armonía Y de ausencia De guerra Que incluye Aún Un sentir De bienestar Cuando usted Está atemorizado Cuando usted Se le mueve La casa Y usted no sabe Por qué Que precioso Es tener a alguien Que venga y te diga Paz Paz Meditaba Durante la noche Mientras estaba allí Despierto De como cada vez Que el Señor Se le iba a presentar A alguien Conociéndonos A nosotros La primera palabra Que decía Paz El ángel Se le presentó A María Lo primero que le dijo Fue Paz Cuando se le presentó A Zacarías Paz Cuando el Señor Resucitó Y se le presentó Allí Entre las puertas Cerradas Y entró Lo primero que le dijo Fue Paz A vosotros Porque nosotros Somos muy dados A saltar Y cuando suceden Cosas que no entendemos Entonces Nuestra vida Se convierte En algo Que usted Nunca pensó Porque de verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Me pregunto A veces Si de verdad Conocemos Lo que es La paz De Dios Paz Mis amados Es algo Muy buscado Es algo Muy apreciado Pero muy escaso Muy escaso Y aun donde Debería de abundar Es escaso Porque es muy fácil De perder Es muy fácil De perder Cuando enseñaba A los teenagers Los jovencitos Yo les Les hablaba Cerca de lo que es Encontrar confianza Con sus padres Y alguno de ellos Que están por aquí Pueden recordar Y les decía Es muy fácil De conseguir Pero extremadamente Cara de recordar La paz Que viene de Dios Viene de Él Y Él la da Pero si no vivimos En su paz Fácilmente La perdemos Y después Nos es muy Trabajoso Conseguirla Porque se mete En nosotros Algo llamado Duda Que no nos Deja estar Tranquilos Pero conocemos Nosotros Quien está De nuestro lado Mis amados ¿Está usted Confiado En el que está De su lado O estamos Confiando En lo que nosotros Podemos hacer Para conseguir Nuestra propia paz Cuando yo era muchachito Yo llegaba a mi casa De la escuela Y ya mi mamá Tenía allí El plato de comida Yo entraba Me sentaba a comer Comía Y me iba a jugar Y yo nunca Me pregunté De donde va a salir La comida de mañana Nunca Ningún niño Está preocupado De donde va a salir La renta ¿Cómo van a pagar La electricidad? Ay ese internet Los celulares Ningún muchacho Se pregunta eso ¿Sabe por qué? Porque papá Y mamá Tienen control De esas cosas ¿O no? O alguno De sus hijos Va donde usted Le pregunta Papi ¿Cómo vamos A comer mañana? ¿Alguno de ellos La ha preguntado? Ellos no están Preocupados por eso Porque papá Y mamá Tienen control De esas cosas Y anoche Mientras estaba Despierto Meditando Me acordé De como el pastor Siempre habla De su papá Que salía de madrugada A buscar el desayuno Para sus hijos Para cuando ellos Se levantaran Hubiese que comer En la mesa Y yo me pregunto Si alguna vez Elsa Le preguntó A su papá Papi ¿De dónde Tú sacaste La comida? No Ese es el trabajo De su papá Tener cuidado De sus hijos Y por qué Nosotros Estamos siempre Preocupados Por cosas Que no están Bajo nuestro control ¿Por qué Estamos siempre Buscando Cómo vamos A solucionar Las cosas Cuando Dios Ha dicho Yo soy Tu amparo Y fortaleza Yo soy Tu pronto Auxilio En la tribulación Pero estamos Tratando De ser Nosotros Los que Seamos Refugio De construir Nuestra propia Fortaleza Cuando nuestra Vida Debe depender De lo que Dios ha dicho Que Él es Para nosotros Dios es Nuestro Amparo Él es Nuestro Refugio Él es Nuestra fortaleza Él es Quien está Allí En el medio De la Tribulación Es que Usted no sabe Lo que es Estar Tribulado Y Dios Dice Que en medio De la Tribulación Él es Quien está Allí Él es Quien te Refugia Él es Quien te Cubre Está La historia Que el Pastor Siempre Nos ha Repetido Acerca De este Niño Que está En la Embarcación Y La Embarcación Está En el Mar Bien Bravo Y aquello Se está Por derrumbar Y llegan Y lo Despiertan Y le dicen Muchacho Despiértate Que se hunde Esto Vámonos Y el Muchacho Le pregunta ¿Y quién Está En el Timón? Tu Papá Ah pues Entonces ¿Por qué Se preocupan Y se Tira Y se Sigue Durmiendo Si Tu Papá Es Jehová Dios De los Ejércitos ¿Por qué Te Preocupas? ¿Por qué Te Preocupas? ¿O es Que Tienes Alguna Duda De Que Tu Papá Quiere Lo Mejor Para Ti Mire Todos Nosotros Pasamos Por momentos De Dudas Si Usted Nunca Pasado Por un Momento De Dudas Que Jehová Te Bendiga Y Te Guarde Y Que No Te Permita Pasar Por Ahí Pero Hay Momentos Donde Nos Sacudimos Y Aquellas Rodillas Que Creíamos Que Estaban Bien Firmes Se Doblan Y Llega La Noticia Que Usted Nunca Esperó Escuchar Y Entonces El Árbol Se Sacude Cuando Llega Ese Momento Que Haces A Donde Vas Que Te Sostiene Cuando Tus Rodillas Se Doblan Y Tú No Puedes Pararte Que Te Sostiene A Quien Servimos Amados Quien Nos Llamo A Esto Quien Es Que Nos Ha Dicho Yo 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 Soy Tu Escudo Yo Soy Tu Fortaleza Ningún Niño Se Preocupa De Las Cosas Que Su Papá Tiene Que Tiene Que Hacer El Niño Tiene Que Preocuparse De Sus Obligaciones Ser Obediente Su Escuela Y Hacer Lo Que Tiene Que Hacer El Resto Le Toca Papá Y Mamá Donde Yo Voy A Vivir Eso Es Problema De Mamá Y Papá Que Yo Voy A Comer Mamá Y Papá Cómo Se Va Apagar La Luz Mamá Y Papá Ahora Cuando Usted Sea Mamá Y Papá Entonces Preocúpese Esas Cosas Mientras Tanto Deje Que Mamá Papá Se Preocupen De Ellas Y Si Tu Dios Que Te Ha Llamado Y Que Ha Dicho Que Es Tu Amparo Y Tu Fortaleza Él Te Está Cubriendo ¿Por Que Te Preocupas? Ay Hermano Usted No Sabe La Noticia Que Me Dieron Me Dijeron Esto Y Lo Vas A Solucionar Con Llorar No Entonces Vete A Quien Tiene La Solución Ve Para Eso Nos Ha Llamado Mis Amados Para Eso Para Estar Allí Nuestro Pronto Auxilio Se Llam Jehová Dios De Los Ejércitos Nuestro Refugio Está Jehová Dios De Los Ejércitos En Toda Tribulación Él Es Quien Está Allí Porque Tu Vida No Depende De Lo Que Tú Crees Ni De Lo Que Tú Ves Sino De Jehová Que Tiene De Si Alguna Vez Usted Ha Vivido En El Campo Ponla Número Uno Por Favor Si Alguna Vez Usted Ha Vivido En El Campo Usted Podrá Reconocer A Ese Pajarito Yo Viví Cerca De Dos Años Con Mi Abuela En El Campo Y Ella Tenía Muchas Gallinas Y Era Su Deleite Levantarse A las Cinco De La Mañana Alimentar Sus Gallinas Y Estaba Allí Por La Ventana De La Cocina Llamándolas Y Tirando Maíz Allí Venían Todas Cada Uno De Los Nietos Porque Tenemos Como Cinco Nietos Que Vivimos Con Ella Teníamos A Cargo Una Gallina Y Los Pollos Y Usted Era Responsable De Ellos Y Cuando Estaban Grandecitos Llegaba El Problemas Porque Ahora Los Pollitos Se Convertían En Comida Pero Mientras Están Así Mis Amados Esos Chiquititos Dependen Completamente De Su Mamá Se Levanta Por La Mañana La Gallina Sale Por Ahí Y Viene El Grupo De Ellos Llegan A Un Sitio Y Allí Están Y Los Pollitos Están Allí Comiendo Sus Cositas Y El Animalito Más Indefenso Expuesto A Todo Tipo De Peligro Está Totalmente Confiado En Que Mamá Tiene Cuidado De Mí Ellos No Se Preocupan Ellos Están Allí Y No Se Preocupan De Nada Usted Sabe Que La Gallina Es Considerado El Animal Más Cobarde Que Existe A Todo El Que Coge De Un Problema Como Le Llaman Gallina O No Es Así Tú Eres Una Gallina Pero Todos Esos Pollitos Están Confiados De Que Mamá Gallina Está Allí Para Protegerme Ellos Están Todos Allí Sin Ningún Problema Confiado En Que El Animal Más Cobarde Del Mundo Los Va A Proteger Yo Iba Guiando En Truman Y Cuando Llegué Cerca De Boston Road Allí Hay Una Parada De Autobuses Gigante Entonces Segunda De No No Quiero Decir Que Sea Mal Abogado Y Nada Por El Estilo Pero El Nombre Me Llamó La Atención Porque Normalmente Cuando usted Busca Un Abogado Usted Está Buscando Uno Que Lo Defienda O No Y Si Usted Va A la Corte Si Fuera Yo No Llevo Una Gallina Llevo Un Águila Pero Su Nombre Gallina Y Yo Estaba Meditando En Eso Digo Wow Yo No Sé Cómo Verán Los Clientes El Nombre Del Hombre Pero Cuando Los Pollitos Que Están Allí Se Sienten Bajo Algún Peligro Ponme La Otra Mamá Gallina Habla Los Llam Y Corren Toditos Y Se Meten Debajo Ellos Nos Están Preguntando Si Esta Gallina Es Valiente O No Ninguno Se Pregunta Que Será Si Esta Gallina Se Asusta Va A Salir Corriendo ¿Sabes cuántas patitas hay abajo? Tan pronto Se ven En peligro Todos Corren Bajo Las Alas De Mamá Gallina Porque Allí Está Allí Está Que Su Refugio Salmo 91 Verso 1 El Que Habita Al Abrigo Del Altísimo Morará Bajo La Sombra Del Omnipotente Usted Sabe Quien Es El Omnipotente Usted Sabe Bajo Que Sombra Usted Está Habitando No Es De Un Poderoso Es Uno Que Es Omnipotente Todo Todo Poderoso Verso 2 Diré Yo A Jehová Castillo Esperanza Mía Y Castillo Mío Mi Dios En Quien Confiaré Un Castillo No Solamente La Casa Del Rey Si No Es La Protección En Tiempos De Guerra Un Castillo Tiene No Solamente Las Paredes Tiene Torres Y Esas Torres Son Diseñadas Para Si Se Invade El Castillo El Rey Se Mete Allí Y Tienen Unas Puertas Que Tienen Un montón De Piedras Detrás Y Cierra Esas Puertas Todas Esas Piedras Vienen Y Cierra Esas Puertas Y El Rey Está Seguro Detrás De Esas Puertas Es Necesario Que Usted Sepa Quien Está Escribiendo Estas Cosas No Solamente Alguien Que Dijo Un Castillo No No Es Alguien Que Sabía Lo Que Es Un Castillo El Es Mi Esperanza Es Mi Castillo El Te Va A Librar Del Lazo Del Cazador De La Peste Destructora Mis Amados Hemos Estado Por Tres Años Y Algo Ya El Mundo Entero Atemorizado No Diga Nadie Aquí Hubo Un Tiempo Amados Donde El Mundo Entero Estaba Temblando Por La Incertidumbre De Que Es Lo Que Está Pasando Hablaba Con Alguien En El Trabajo Y La Persona En Un Tiempo Atrás Me Decía No Yo No Creo En Dios Porque Yo No Lo Puedo Ver Y Cuando Comenzó Todo Esto Lo Llamé Le Te Acuerda Que Tú Me Dijiste Que Tú No Creas En Dios Porque No Lo Veías Y Si Ahora Está Todo El Mundo De Rodillas Bajo Un Virus Que Nadie ve Pero Todo El Mundo Saben Que Está Ahí Y Ese Es Mi Dios Tú No Lo Podrás Ver Pero Yo Sé Que Está Aquí Él Es quien Te Va a librar Del Lazo Del Cazador De La Pesa Estructora Cuatro Con Sus Plumas Te Cubrirá Bajo Sus Alas Ay Allí Tú Vas A Estar Seguro Porque Escubia Larga Es Su Verdad No Temerás Al Temor Terror Nocturno Ni Saeta Que Vuelve De Día Ni Pestilencia Que Ande En Oscuridad Ni Mortandad Que En Medio Del Día Destruya Tu Dios Es Quien Te Cubre Bajo La Protección De Sus Alas Ponme La Foto De La Gallina Con Los Pollitos Otra Vez La Otra La Otra Ellos Están Allí Bajo Esas Alas Y Ahí Está Su Seguridad Usted Sabe Lo Que Sucede Con Una Gallina Cuando Se Meten Esos Pollos Ahí Delante Alguna Vez Usted Ha Tratado De Ver Lo Que Hay De 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 La Gallina Si usted No Sabe Lo Que Pasa Vaya A Youtube Y Busque Un video De Eso Para Que Usted Vea Como Están Los Muchachitos Que Van A Molestar A Gallinas Y Y Amado Amado Será El Pájaro O El Ave Más Más Cobarde Que Usted Conozca Pero Cuando Tiene Esos Chiquitos De Debajo Se Convierte En Un Gigante Y No Hay Quien Se Le Atreva A Acercárselo Y Yo Espero Que Aquel Abogado Cuando Vaya A La Corte Se Convierta En El Gigantón Gallina Por Eso Le Decía Yo No Quiero Decir Que Él Es Esto Aquello Porque Aún La Gallina Cuando Llegó El Momento Se Convierte En Un Gigante Y Yo He Visto Hombres Grandes Que Se Pueden A Molestar La Gallina Correr Con Una Gallina Detrás Porque Ella Está Defendiendo Todos Esos Pequeños Que Dice La Biblia De Tu Dios Dice La Biblia Que Tu Dios Es Un Poderoso Gigante Y Si Una Gallina Defiende A Sus Hijos Con Todo Lo Que Tiene Que No Hará Tu Dios Por Ti Mi Amado Como Crees Tú Que Tu Dios No Se Va A Levantar Para Defenderte Como Poderoso Gigante Él Te Tiene Bajo Sus Alas Y Tú Allí Estás Protegido Llegue Lo Que Llegue Allí Debajo Tú Estás Guardado Cuando Llueve Los Pollitos Se Meten Allí Y La Gallina Se Queda Como Si Nada Aguantando La Lluvia Pero Los Pollitos Están Tranquilitos Ahí Debajo Sequecitos Calientitos Están Protegidos Bajo La Sombra De Esas Alas Tú Estás Protegido Bajo Las Alas De Dios Todopoderoso Bajo Las Alas De Lo Unipotente El Que No Permitirá Que Ninguna Plaga Toque Tu Morada Pero Es Que Me Ha Pasado Tanto En Medio De Ese Tanto Está Dios Metiendo Su Mano Porque Él Quiere Llevarte Al Otro Lado Y Llevarte A Su Victoria Usted No Está Exento De Verse En Medio De La Tormenta Pero En Medio De La Tormenta Ahí Está Tu Dios Que Es Tu Amparo Y Fortaleza Proverbios 18 10 Dice La palabra Que Torre Fuerte Es El Nombre De Jehová A Él Correrá El Justo Y Será Levantado ¿Quién Es Tu Torre Fuerte Señor Tú Sabes Que Tú Tienes Un Nombre Que Puedes Llamar No Importa Cual Sea La Hora Y En Él Recibirás Respuesta Que No Te Va Decir Son Las Dos De La Mañana Llámame Mañana Sino Que Está Atento A Tu Clamor Él Es Tu Torre Fuerte De Nuevo Esto Lo Escribió Alguien Que Conocía Lo Que Era Una Torre En Un Castillo Salomón Eso No Se Lo Inventó Alguien Bueno Suena Lindo No Es La Experiencia Amados Y Dios Permite Que Entremos En Ciertas Tormentas Porque Si No Es Así No Conocemos De Verdad Quien Es Dios Todo El Mundo Quiere Predicar De Que Dios Sana Pero Nadie Quiere Enfermarse Usted Usted Sabe Quien Puede Testificar De Que Dios Sana Este Que Está Aquí Usted Sabe Quien Puede Testificar De Que Dios Tiene Cuidado Nosotros Cada Uno Nosotros Porque Hasta El Día De Hoy Dios Se Ha Levantado Como Poderoso Gigante O Usted Cree Que Usted Está Aquí Simplemente Porque Usted Se Le O Usted Usted Tiene Idea De Cuántas Cosas Tuvo Dios Que Poner En Orden Para Traerte Aquí Hoy Alguna Idea Usted Algún Día Cuente Nomás Los Automóviles Que Le Pasan A usted En Vía Contraria En Uno Dos Cuadras Y Diga Ese es Un Peligro Del Que Dios Me Libro Ese Es Otro Peligro Del Que Dios Me Libro Ese Es Otro Peligro Que Pudo Haberse Roto O La Persona Pudo Haberse Enfermado O Cualquier Cosa Pudo Haber Ocurrido Y Usted Hubiera Sido Causa De Un Accidente Pero Estás Aquí Porque Tu Dios Te Trajo Para Adorarle Para Bendecirle Para Reconocerle Para Testificar Que Mi Dios Tiene Cuidado De Mi Y Hasta El Día De Hoy Mis Amados Aquí Nos Tiene Es Impresionante A veces Como Que No Parece Que Dios Está De Mi Parte Cuando Las Cosas No Trabajan Como A Mi Me Gustan Es Fácil Decir Bueno Dios Se Olvidó De Mi Pero Dios No Se Ha Olvidado De Ti Dios Te Está Llevando En Su Paso Por Su Camino Para Llevarte Al Lugar Donde Quiere Llevarte Aunque No Te Gusta El Territorio Jeremías Profeta De Dios Llamado Dice Jehová Yo te he llamado A ser Profeta A las Naciones Salió De su Nación Porque Se lo Llevaron Obligado A Egipto Predicó Solamente Para Su Pueblo Y Ni Siquiera Le Hicieron Caso Y Se Lamentaba Mucho Escribió Un libro Llamado Lamentaciones Y En El Capítulo Tres Comienza Diciendo Yo soy El Hombre Que Ha Sufrido Bajo El Látigo De Su Enojo Y Habla De Que Lo Abofeteó De Que Quiso Irse Por Aquí Lo Cerró Quiso Irse Por Allá Le Puso Vaya Y Todo Lo Que Quiso Hacer Se Lo Impidió Pero Dice Esto Recapacitaré En Mi Corazón Que Por La Misericordia De Jehová No Hemos Sido Consumidos Porque Nunca ¿Cuántos? Nunca Repito Otra Vez Nunca Decayeron Sus Misericordias Cuando Estaba En el Camino Que Quise Salir Y Él Me Bloqueó Misericordia De Jehová Pero Cuando No Me Gusta Que Pasen Las Cosas Que Yo No Quiero Entonces Decimos Bueno Jehová Me Está Probando No Jehová Te Está Dando Misericordia Cuando Me Sale Todo Mal Y Jehová Me Impide Las Cosas Misericordia Porque Si Me Sale Bien Salgo Corriendo Por Ahí Yo Bendigo Jehová Que Hasta El Día De Hoy Me Tienen En el Piso Con El Pie En El Cuello Bendigo Jehová Porque Me Tienen El Piso Con El Pie En El Cuello Porque Si Me Quita El Pie Y Muchas Veces Así Él Tiene Que Tratarnos Para Que Entendamos Mis Amados Que Él Es Que Tiene Control De Nuestras Vidas Él Es Que Está A Cargo De Nuestras Vidas Y Cuando Él Nos Meta Por Los Lugares Que No Nos Parecen Que Son Los Buenos Allí Es Donde La Misericordia De Jehová Se Derrama Pero Amados Se Derrama De Una Forma Increíble Jehová No nos Ha Llamado Simplemente Para Tenernos Por Ahí Jehová Nos Ha Llamado Para Lograr Algo Especial Con Nosotros Pero Es Necesario Mis Amados Que Vivamos En Paz No Podemos Hacer Su Obra Si estamos Pensando En Lo Que Yo Quiero Hacer Tenemos Que Estar Dispuestos A Que Haga En Nosotros Lo Que Él Ha Determinado Y En Medio De Todas Esas Cosas Dios Mío Ver Su Paz Salmo 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 Verso 3 Dice La Palabra De Dios En El Día En Que Temo Yo En Ti Confío En El Día Que Que No Porque Yo Si No Yo Amado A Todos Nosotros Nos Cae Un Temorcito De En Cuando Especialmente Cuando Creímos Que La Cosa Era Así Sale Asá Y Cuando Nos Vemos En Situaciones Que No Sabemos Que Vamos A Hacer Cuando Todos Nuestros Planes Se Van Al Piso Lo Que Usted Nunca Hab He 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 Planeamos Esto Y Sale Lo Otro Y Entonces Nos Vemos En Situaciones Que No Sabemos Que Vamos A Hacer Mañana Se Debe La Renta Y No Tengo Un Centavo Nunca Lo Pasado Ojalá Que Nunca Te Pase Tengo Una Niña De Seis Meses Y No Hay Que Darle De Comer Yo He Estado Ahí Y Como Padre De Familia Eso Es Sumamente Angustioso Tirarme De Rodillas Frente A La Cama Y Decirle Jehová Yo No Tengo Que Darle Mija Yo Con Agua Me Sostengo Hasta Que Aparezca Pero A Esa Niña Hay Que Buscarle Comida Yo No Sé Qué Hacer Pero Tu Palabra Dice No He Visto Justo Desamparado Ni Su Descendencia Que Mendigue Pan Esa Fue Mi Oración Yo No Hice 15 Días De Ayuno Ni Me Tira Allí Con Cuatro Hora No No Tu Palabra Dice No He Visto Justo Desamparado Ni Su Descendencia Que Mendigue Pan Mi Niña Necesita Comida En Tus Manos Está Todo Esto Esa Fue La Extensión De Mi Oración Me Paré Me Senté Digo Bueno Déjame A chequear El Correo Abro El Busón Allí había Un cheque De 975 Dólares Que Me Habían Enviado De Un Trabajo Que Yo Había De De Trabajar Hace 6 Meses No Me Pregunte Yo No Sabía Que Allí Yo Sabía Yo Que Había Dinero Guardado Pero Aunque Hubiera Dinero Guardado Sabe Cuando Llegó En El Momento De La Necesidad Llegó En El Momento Preciso Cuando Yo Lo Necesitaba Una Carta Dura Por Lo Menos Por Lo Menos Y Digo Por Lo Menos Yo Trabajo En El Correo Y Yo Sé Que No Es Así Pero Ellos Dicen Tres Días Vamos A Decir Los Tres Días Lo Que Significa Eso Fue Un Lunes Que Desde El Viernes O El Sábado Ya Esa Carta Estaba De Camino El Viernes O El Sábado Yo No Sabía Que Yo No Iba A Tener Comida Para Esa Niña Sucedió Algo En El Fin De Semana Tuvimos Que Usar Un Dinero Y Sin Saberlo Nos Quedamos Como Decimos Nosotros Pelados Pero Jehová Había Hecho Provisión De Antemano Dios Es Tu Amparo Y Fortaleza Es Tu Pronto Tu Que Tu Pronto Auxilio En El Momento De Tribulación Fuimos Al Banco Pusimos Ese Dinero Allí Compramos Comida Para La Niña Por Dos Meses Asegurarme Que No Voy a Pasar Otra Vez Pero Jehová Estaba Haciendo Su Obra De Antemano El Día Que Temo Yo En Ti Confío Todos Vamos A Tener Un Momento Amados Donde No Sabemos Yo No Sé Donde Voy A Sacar Para La Renta Ahora Con Esto No Vaya Usted A Gastar El De La Renta Con Una Televisión Porque Ahora Viene La Temporada De Béisbol Entonces Me Voy a Comprar Una De 80 Pulgadas Porque Jehová Me Probeba La Renta El Día Primero Cuidadito Amados Eso Se llama Tentar A Dios Pero Cuando Usted Está En La Necesidad Jehová Sabe Cómo Hacerlo Pero Tenemos Que Confiar Tenemos Que Vivir En Paz Tenemos Que Vivir En Él Confiar Que Lo Que Él Escrito En Su Palabra No Está Allí Simplemente Para Llenar Páginas Que Está Allí Para Que Nosotros Podamos Ver Cómo Jehová Actúa Y Cómo Él Se Mueve Josafat Era Un Rey Que Estaba Lo Más Tranquilo De Repente Le Dijeron Ahí Vienen Tres Ejércitos Que Se han Unido Vienen Para Acabar Contigo Y Cuando Le Dieron La Noticia Él No Se Puso A Correr De Aquí Para Allá A Buscar Cuántas Armas Tenía No Él Levantó Jehová Sus Ojos Yo No Sé Qué Hacer Pero A Ti Yo Levanto Mi Rostro Amado Si Jehová Respondió Enseguida Porque Él Es Nuestro Escudo Nuestra Fortaleza No Es Un Juguete Que Sacamos De Vez En Cuando Es Quien Está Constantemente Pendiente A Nuestra Necesidad El Día Que Yo Temo Yo En Ti Confío Porque Yo Sé Que Tú Estás Allí A Mi Lado Salmo Cuarenta Y Salmo Cuatro Verso Ocho Por Favor Salmo Cuatro Verso Ocho Dice En Paz ¿Alguna Vez Usted Ha Tratado De Dormir Y No Puede Porque Tiene La Cabeza Y Usted Se Puede Hasta Tomar Pastillas Y No Puede Dormir Pero El Que Está Confiado En Jehová Dice Así En Paz Me Acostaré Y Asimismo Dormiré Porque Solo Tú Oh Jehová Me Haces Que Vivir Confiar No Hay Nada Más Precioso Que Estar En Paz Usted Irse A La Cama En Paz Pero Cuando Usted No Está En Paz Usted Se Puede Acostar Las Horas Que Quiera Y No Descansa Y En Medio De La No Está Allí Con Eso En La Cabeza Y Usted Se Vira Para Acá Se Vira Para Allá Se Vira Para Acá Se Vira Para Allá Y Si Tiene Un Reloj De Eso Que Marca Le Dice Usted No Pudo Dormir En La noche entera Porque No Está En Paz Y Aunque Se Beba La Pastilla Y Duerma Como Quiera No Duerme Porque Su Cerebro Está Trabajando Hay Muchas Cosas Que Nosotros Creemos Que Nos Van A Traer Paz Muchas Si Yo Tengo Suficiente Dinero Para Cubrir Todas Mis Causas Estoy En Paz Entonces Tienes El Dinero Para Cubrir Las Cosas Pero No Tienes Paz Porque Ahora Tienes Miedo De Perder El Dinero Yo No Sé Si Usted Ha Leído Las Noticias Últimamente Pero Hay Bastantes Personas De Muy Alto Nivel Económico Que Se Han Quitado La Vida En Las Últimas Dos O Tres Meses Y Dígan Usted Con Todo Lo Que Tenían Tenían Paz Porque La Paz No Viene De Tu Sentir La Paz Viene De Dios La Paz No Viene De Lo Que Tú Sientas Ahora La Paz Viene De Un Dios Que Dice Yo Estoy En Control De Tu Vida Y No Importa Lo Que Veas O Lo Que No Veas Yo Estoy En Control Y No Hay Nada Más Precioso Que Saber Que Quien Está Contigo Está En Control De Todo Yo No Soy De Mucho Dormir En Los Autobuses Ni En Los Aviones No Me Gusta Dormir No Se No Puedo Dormirme Pero Yo Admiro Estas Personas Que Se Sientan En Un Autobús Y En Cinco Segundos Están Allí Se Sientan Mi Hermano Y A Los Cinco Segundos Están Roncando Pero A Boca Abierta Y Yo Digo Wow Pero Cómo Pueden Dormir Tan Fácil Ellos Están Sentados En Ese Autobús Y El Chofer Que Está Allí Usted Sabe Quién Es Usted No Sabe Si Se Peleó Con La Esposa Si Tiene Un Problema En La Casa Si Está Enfermo Usted No Sabe Pero Se Sienta Allí Confiado Oiga Y A A Meses Hasta Le Dicen Al Conductor Despierta Mental Parada Si Yo Lo He Visto Cuando Van A Subir Le Dicen En Tal Parada Me Llamas Y El Conductor Los Llama Si Se Acuerda Pero La Confianza Mi Amado En Que Este Hombre Va A Hacer Su Trabajo Y Que Hasta Después De Eso Te Va A Despertar Es Algo Excepcional Confianza En Quien Esta Tu Confianza Hoy En Quien Esta Tu Confianza No Es Que Nunca Tengas Problemas Es Que Sepas Quien Esta A Cargo De La Embarcación En Medio Del Problema Es Que Sepas Quien 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 Te Va A Llevar Hasta El Otro Lado En Medio Del Problema Jesucristo Le dijo A sus discípulos Vayan Adelante Y Se Quedó orando Dice Mientras Estaba Orando Los Vio Que Estaban Allí Luchando Con Una Tormenta Y Él Vino Caminando Sobre Las Aguas Y Ellos Se Asustaron Y Le dijo Paso Yo Y Uno De Ellos Como Quiera Dijo Bueno Si Eres Tú Dime Que Yo Vaya Ven Y Mientras Tuvo Su Mirada Pues En Jesús Caminó Amado Usted Sabe El Atrevimiento De Pedro Salirse De Esa Barca Perdón Usted Puede Decir Lo Era bien Atrevido El Hombre O Tenía Tremenda Confianza En El Que Estaba Al Frente De Pero Tan Pronto Su Mirada Se Fue De Él Para Mirar Al Lado Comenzó A Hundirse Entonces Tuvo Jesús Que Venir Y Levantarlo Otra Vez Jesús No Tiene Problema En Levantarnos Otra Vez Él No Tiene Problema En Levantarnos Otra Vez Para Eso Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Pero Él Siempre Está Allí Él Siempre Está Allí Y Nunca 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 Te Va Dejar A La Deriva Su Paz Es Incomparable Su Paz Es Inexplicable A Veces Porque En Medio De Todo Lo Que Nos Sucede Podemos Estar En Paz Mi Paz Yo Les Dejo Mi Paz Os Doy Es Su Paz No La Que Nosotros Conocemos Sino La Que Viene De Él Donde Dios Su Paz Es 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 Conocerle A Él Amados Pero Nosotros Le Conocemos A Él Porque Él Nos Conoció Primero La Palabra Dios En Primera De Juan Capítulo Cuatro Dice Que En El Perfecto Amor No Hay Temor Porque El Perfecto Amor Hace Que Echa Que Echa Fuera El Temor En Esto Se Ha Perfeccionado El Amor Para Que Tengamos Confianza En El Día Día Del Juicio En Seguida Pensamos En El Juicio Final Yo Quiero Quizás Eso Se Refiere Al Apóstol Juan Pero Yo Quiero Que Tú Pongas Allí En Medio Del Problema Para Que Tengamos Confianza En Medio De Cualquiera El Problema Porque Como Él Es Así Somos Nosotros En Este Mundo Cuando Te Leí Al Principio Te Dije Que Había Algo Que Debe Abundar Entre Nosotros Pero A veces No Es Así La Iglesia Mis Amados Tiene Que Llevar Paz Al Mundo Pero Muchas Veces Lo Que Llevamos Es Conflicto Pero Si Nosotros Debemos Ser Como Es Él En El Mundo Entonces Nosotros Tenemos Que Llevar Paz Al Mundo Próximo Versículo 18 En El Amor Que No Hay Temor Tú Sabes Que Dios Te Ama A Te Celosamente Dios Te Ama A Ti Celosamente Y Si Él Me Ama A A Mi De Tengo Yo Temor Porque El Perfecto Amor Echa Fuera El Temor Porque El Temor Lleva En Si Castigo De Donde El Que Teme No Ha Sido Perfeccionado En El Amor Y Y Dios quiere hoy que vivamos en su paz, que todo temor se vaya, que toda desconfianza se vaya, porque si no confiamos entonces desconfiamos de Él. Pastor, es que yo no sé cómo hacer las cosas, ese es el problema que tú quieres hacerlo, deja que Él lo haga en ti. Una vez estuve hablando con un familiar mío y estaba bien, pero bien alterado, a la forma que me habló malísimo y yo me fui y regresé como las tres horas y le pregunté, ¿ya te calmaste un poquito? Y me dice que yo estoy luchando con esto y no puedo, digo ese es tu problema, que tú quieres hacerlo en tus términos, deja que Dios lo haga por ti, entrégaselo a Dios. Y tú verás como Dios agarra todo eso y lo transforma. Queremos hacer las cosas a mi forma y Dios te está diciendo hoy, déjame hacerlo a las mías. Pon tu confianza en mí, déjame, déjame hacerlo, déjame hacerlo, déjame hacerlo, porque yo soy quien te llevo a ti al lugar donde tú tienes que estar, bajo mis alas. Refugiado bajo sus alas, allí estaremos seguros. No más o menos, no más o menos, no allí tú estarás seguro. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 dice lo siguiente, echando, toda que, vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Te pregunto, ¿tú estás seguro que Él tiene cuidado de ti? Tú estás seguro que puedes confiar en Él, tú estás seguro que no importa la situación, Él va a estar allí contigo. Es necesario que tengamos eso seguro, porque la situación va a llegar. Pero en medio de todo eso, allí veremos la mano de Dios sobrar. Quiero terminar haciéndote esta historia. Hace unos cuantos años atrás, cuando una de mis hijas estaba en high school, el maestro dividió la clase en grupos, cinco, seis por grupo, para ver cómo ellos se comportaban en una situación fuera de lo normal. Mis amados, todo el mundo está en paz cuando todas las cosas son tranquilitas. Pero cuando la situación se sale de lo normal, entonces es donde se prueba si de verdad, de verdad estamos en paz. Repartió la clase en grupos y les dio una asignación. Les dijo, ustedes han estado en un accidente aéreo. Han caído en este lugar que tiene tantas pulgadas de nieve y lo único que ustedes han podido salvar es esto. Ahora, discutan entre ustedes cómo van a resolver este problema. Cómo ustedes se van a repartir lo que salvaron hasta que venga el rescate. Y todo el mundo dio su opinión. Cuando llegaron a mi hija, ella le dijo, lo único que yo necesito aquí es mi papá. No es para que usted me mire a mí. Es para que usted diga lo mismo de Dios. Lo único que yo necesito en este problema se llama Dios. Esa es mi esperanza. Él es mi amparo. Él es mi fortaleza. Lo único que yo necesito aquí es Dios. Nuestros hijos están viviendo en un momento muy difícil. Muy difícil. Pero Dios está preparando un terreno. Dios está convocando a todos ustedes padres a algo que Él está levantando para cubrir a nuestros hijos. Usted sabe cómo se cubren los hijos cuando los padres saben cómo cubrirlos. Dios, no toma esta escuela que Dios está comenzando como algo de más. Dios va a usar esto para darte a ti la estrategia de cómo cubrir tus hijos. Mis amados, te los quieren arrancar. Te los quieren arrancar. Desde bebecito le están enseñando cosas que en mi vida jamás pensé yo que a un hijo mío le iban a enseñar en la escuela. Yo recuerdo cuando una de ellas mandaron una carta a mi casa de que iban a llevar a tal persona a dar una clase de sexología. Yo leí la carta. Allí estaba el nombre de la persona. Me fui a ver quién era esa persona. Ay, mi hermano. El director de Planned Parenthood en New Jersey. ¿Usted sabe lo que es Planned Parenthood? Es una compañía cuyo único negocio es abortos. Esa era la persona que iban a llevar a la escuela para enseñarles sexología a mis hijas. ¿Sabes qué? Le escribí una carta que decía el único que tiene derecho a enseñarle a mis hijas esto soy yo. Si alguien tiene que hablar a mis hijas esto soy yo. Yo no voy a permitir que ningún sinvergüenza vengan a poner ideas en mis hijas que no tienen que escuchar. No van. Se corrió la voz y muchos padres hicieron lo mismo. Se canceló la famosa charla. Mi amado, pero si como padre tú no estás cubriendo a tus hijos, ¿sabes qué? Otro te los va a cubrir. Y tus hijos tienen que estar confiados en que tú eres quien los va a proteger, que tú eres quien los va a guardar. Y así Dios quiere enseñarnos hoy. Yo estoy aquí para guardarte, para protegerte, para refugiarte y en el momento del peligro hacer como la gallina abrir sus alas y protegerte. Y hoy tu Dios quiere impartir a ti su paz. La confianza de que no importa la situación, mi Dios está conmigo. Vamos a los músicos por favor suban y vamos a ponernos todos de pie y vamos a cantar a Jehová Shalom porque Él es nuestra paz. Y cuando tú cantes, no cantes como una canción de más. Tú estás adorando al Dios que es tu paz, al que es tu amparo, tu fortaleza, fortaleza y en el momento de la tribulación está allí impartiéndote paz. Sea Jehová hoy la paz sobre ti. Sea Jehová hoy la paz sobre ti. Padre en el nombre de Jesucristo yo vengo Señor Eterno a favor de este tu pueblo. A rogarte papá infúndenos tu paz. Tu paz. La paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. La paz oh Dios que podemos experimentar en medio de la tormenta que aunque se mueva la embarcación mi papá está en el timón. Glorifica tu nombre hoy. Imparte eso a nosotros oh Señor Eterno. Que salgamos de aquí oh Señor Eterno seguros del Dios que es mi paz. En el nombre de Jesús. A quien sea gloria, honra y exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Ponte de pie y adora a tu Dios que es tu paz. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!